Aquí está Armabel Basilón, pero que clase de bailada le pegaron a la liga ya en limón Pero clase de bailada le pegaron a la liga ya en limón Dijo el macho Ramírez que él iba positivo Que él iba a ganar a limón con un equipo alternativo Que le iba a ganar a limón con un equipo alternativo Y la gente le preguntaba, pues machillos para donde van Que el otro equipo estaba fresco para enfrentarse al de Panamá Que el otro equipo estaba fresco para enfrentarse al de Panamá ¡Los árabes, los árabes! ¡Qué bonita tonada! ¡Jonesitos los liguitas nos pegaron una bailada! ¡Qué cosa más muy seria! Esto no es un vacilón Y se la tomaron en serio los morenitos de limón Y se la tomaron en serio los morenitos de limón Cuatro a dos, cuatro a dos Eso a mí no me da risa Cuatro a dos Esa vaina es una paliza Esa vaina es una paliza Y ¿sabe quién está en primer lugar? ¡El Pum! ¡El Zapriza! ¡El Zapriza! ¡El Zapriza te digo gordo con sinceridad! ¡Cuántame la historia de universidad! ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cuánta universidad? ¿Usted sabe en qué lugar está la universidad? ¿En qué lugar está? Está en cuarto lugar Cuarto lugar ¿Y sabe cómo le dicen a la U? ¿Cómo le dicen a la U? Le dicen a todos los universitarios ¡Juégate el trece, mi hermano! ¿Por qué el trece? ¿Por qué el trece? En el día le metió cinco ¡Cinco! La Liga le metió cinco ¡Cinco de un diez! ¡El Zapriza le metió tres! ¡Cuánto suma eso! ¡Trece otra vez! ¡Trece otra vez! ¡Trece otra vez! Pobrecitos los universitarios Son trece golitos Los que le han metido de poco a poquito Los que le han metido de poco a poquito ¡Ay, ay, ay! Pero usted siga llamando Que aquí venimos a parodiar 22, 22, 23, 23 La línea que debe marcar 22, 22, 23, 23 La línea que usted debe marcar ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!